¡Muy buenas raiders del asfalto y bienvenidos una vez más a Eidur Motoblogs! Hoy voy a enseñaros como vosotros mismos podéis haceros un soporte para el teléfono móvil para llevar en la moto con piezas de GoPro, como este que estáis viendo aquí. El precio, tan solo de 12 euros. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que quiero decir es que este soporte que he montado con piezas de GoPro es completamente universal y serviría para cualquier moto, incluso para las scooters, haciendo alguna pequeña modificación. Para conseguir las piezas tenéis dos opciones. La primera es gastaros 12 euros y pedirlas a través de Amazon y en unos dos o tres días las tenéis en casa. Y la segunda opción y más barata es conseguirlas a través de AliExpress por tan solo 7 euros. También tenéis que saber que os van a tardar en llegar unas tres o cuatro semanas más o menos. Estas son las cinco piezas de GoPro que vais a necesitar para poder montar vuestro soporte de teléfono móvil en la moto. Una vez tengamos las piezas, este será el orden a seguir. La pieza número uno será la que irá agarrada directamente al manillar. Puede ser que el ancho de la pieza sea mucho más grande que el manillar, con lo cual no se ajuste al manillar. Para solucionar esto, yo he puesto cinta aislante aquí, aquí y aquí, para que haga de tope y se ajuste a las medidas del manillar y quede perfectamente ajustado. Una vez colocada la pieza número uno, cogeremos la pieza dos, la colocaremos boca abajo de manera que las piezas encajen y pasaremos el tornillo. Es decir, la pieza número tres. La pieza número cuatro será la que colocaremos, bien con pegamento fuerte o bien con adhesivos 3M, en nuestra carcasa impermeable, que será donde pondremos nuestro teléfono móvil. Fijaros sobre todo cuando compréis la pieza número cuatro que no tenga curvatura y que sea una base plana. Una vez montada esta parte, ya podríamos poner y quitar el teléfono de la moto de la siguiente manera. Así es como finalmente quedaría montado el soporte de teléfono. Os puedo decir que lo he probado a más de 120 km por hora y ni se inmuta con el viento. Creo que es una opción muy asequible para todo el mundo, que funciona para todas las motos o casi todas, y lo que más me gusta es que tienes una funda completamente impermeable. Esto ha sido todo por hoy. Así que nada, riders del asfalto, nos vemos encima de la moto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!